Mugida en el agua purificadora, envuelta en el agua con gran claro. Y que aquí te ofrecemos Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el País. Hazte de este contero, arrastra en el eterna y acógele hacia el País. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las municiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a que nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, qué peste. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nido, aquí cóndor 1 Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguirucho, está en este pueblo Tal y como esperaba, muy bien Necesito que busques un lago, puede estar por allí Recibido, veré que encuentro Date prisa, algo les pasa a los aldeanos, mis escoltas Me voy, hablamos Con permiso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡El coracero! Aquí vamos. ¡El coracero! ¡Los de mi! ¡Hilpudí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No se interese! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Allí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!